Oye, pues hablando de Legends, y esto David me lo va a entender fácil, como estamos aquí en territorio secta roja, hablando de Legend, de leyenda, oye, un Switch Legends, yo creo que tarde o temprano tiene que acabar. Sí, pero dejaremos que llegue al final de su vida, un poco. Claro, cuando ya haya superado a Play 2. Cuando haya superado a Play 2, así le dedicamos un artículo ahí especial, la consola más vendida de la historia. Muy buenas, José, José Ciudad, la cara más visible de GamePress, y ya es segunda vez que te tengo por aquí, así que si repites es que el invitado es top, es de caridad. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos? Muy bien, ¿qué tal? Oye, pues encantadísimo estar por aquí otra vez. Muy bien. Un placer que te acuerdes de mí tanto. Y tanto, y lo mismo digo, lo mismo digo, para mí un placer poder tener aquí a la cara más visible de una de las editoriales más importantes de este mundillo, el mundo de los videojuegos aquí en España. La primera charla que tuvimos, estuvimos tú y yo, pero hoy tenemos un ilustre invitado, que yo también tengo la suerte de conocerlo y de haber compartido bastante con él. Así que le voy a dar paso y empezamos la charla, que yo creo que va a estar muy interesante. Tenemos aquí al grande de Evil Ryu. ¿Qué tal, crack? Hola, muy buenas. ¿Qué hay, señores? Ya sabes que mi rol de usurpador de directo, de grabaciones de YouTube. Tengo este rol, tío, y por aquí estamos otra vez. Sí, de hecho, mira, en RetroBarcelona nos decía Martix, tío. Evil está en la organización de RetroBarcelona. Estaba con José en Gamepref firmando libros. Estaba con Antonio de Caoto vendiendo videojuegos. Un poco de todo. Soy hombre orquesta, soy hombre orquesta. Sí, sí, sí. Plutiempleo. Plutiempleo. Pues nada, pues de verdad, un placer teneros aquí de nuevo a los dos. A Evil ya también. Lo he ido engañando de vez en cuando y me lo traigo aquí para que nos dé unas cuantas clases de cátedra de videojuegos, que sabe muchísimo. Y hoy que os tengo a los dos, evidentemente la charla va a estar un poco centrada en Gamepress, pero también a la audiencia siempre le gusta un poco conocer o escuchar historias. Al final, pues tanto tú, José, como tú, Evi, los conocíais hace mucho tiempo. Habéis trabajado en un montón de proyectos, seguís trabajando. Y creo que así un poco para romper el hielo, contar un poco desde cuándo os conocéis esos proyectos iniciales, como la mítica revista Loading, Gamestech. Contar un poco vuestros inicios, que bueno, hacía años y aquí seguís pues trabajando juntos y compartiendo amistad y el mundillo. Empiezo yo, doctor. Venga, un poco. Y así tú ya estás harto de contar esto y yo también un poco. Los orígenes, orígenes, ¿no? ¿De cuándo nos conocimos? Los orígenes de cuándo nos conocimos. Yo creo que fue, bueno, fue Sergio Herrera, tío, que nos presentó. No, no, no. No, no, pues yo ya estoy equivocado. Yo es que recuerdo siempre esa... Venga, la edad, tío. Cuenta, cuenta tú, tío. Ya tú sí lo tienes más fresco. Del mercado de San Antonio, del mercado. Yo ya ni me acuerdo, tío. Claro, te ibas con los juegos de Saturn. Sí, 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 sí. Además, te compré un Macro Studio Remember Love. Buah, ya ni me acuerdo, tío. Ya ni me acuerdo. Ya aún lo tengo, aún lo tengo. ¿Ves? Tú tienes mejor memoria que yo en ese aspecto, tío. Me acordaré más de un diseñador japonés que de la primera vez, tío, porque ya lo sabes, tío, ya lo sabes. Bueno, tú cuenta, 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 José. O sea, a ver, teníamos amigos en común en el Prat y tú estabas siempre, todos los domingos, igual que yo, allí en el mercado. Hasta que hicimos esa transacción, ya nos conocimos. Luego ya a partir de ahí, ¿sabes? Ese tipo de cosas te molan, tío. Eso sí que lo sé. Que los robotos y macros y esas cosas te van bastante, tío. Eso viene de lejos, de muy lejos. Antes le conociste a ti. Y luego ya volví a tu casa y conocí también, presentaste a Roberto, a Carlitos. Sí, sí, pero bueno, yo es que sabes que tengo en el recuerdo de verte la primera vez, tío. No sé por qué, tío, de Sergio Herrera, porque cuando no, es que igual, no sé, tío. Pero tengo una imagen de Sergio Herrera y de conocerte cuando nos presentó con el, bueno, el, ¿cómo se llamaba? El Devil Ken. Joder. Ah, no, pero eso fue después. Yo qué sé, tío, pero tengo eso en la imagen. Y con el Devil Ken yo te conocí a ti de mucho antes. Joder. A Evil le baila en la fecha, pero bueno, está bien esa historia. No, no, me baila porque conozco tanta gente y tanto de esto, pero tengo esa idea, tío. Tengo esa idea. Me mezclan muchas cosas, tío. No, juntaba a Omar de una vez comprándole al chino aquel, que estaba allí. El chí. Al chai, ¿no? El chí, chí, bueno, llamaba chí. Chai, chai. Por poner un poco en contexto a la audiencia. Por damos en contexto, bueno. No, el mercado de San Antonio. El mercado de San Antonio se vendían muchas copias caribeñas de estas, ¿sabes? Se vendían copias caribeñas en aquel entonces y cuando querías jugar a algo novedad y querías conocer, sobre todo, catálogos japonés, el acceso que hay en día a esas tiendas de Bulli que tanto te gustan a ti, pues eran muy difíciles. En aquel momento alguna tienda te podía traer algo de importación y era un milagro, tío. Era una rara avis, tío. Y, bueno, y en aquel momento, pues el lugar de reunión para conseguir material japonés y eso era el mercado de San Antonio. Y era también en su formato caribeño, la verdad. Y eso desde los tiempos de... mucho antes de las copias de la Play y todo esto. Ya había copias de copión, de disquets y yo no sé si en la época de los microordenadores llevaría la gente cassettes. No sé si se remonta a tan antiguo el mercado. Pero bueno, el mercado en sí, sí. Pero le tiró la zona de... la zona caribeña. No, pues bueno, es que lo de conocerse es una locura, tío. Porque mi amigo Roberto, que tú has mencionado, tío, igual la primera vez que lo conozco es en la casa de Andalucía, de aquí del Plata de Llobregat, hablando sobre el renegade, tío. Imagínate, tío, imagínate. Y luego me dirá él, no, pues que nos vimos en algún sitio y yo fliparé, ¿sabes? Pero es que, joder, son muchos años, tío, son muchos años, tío. Te dirá, yo te compré a ti otro macros, el otro macros que tenía. Pues en esos inicios en el mercado de San Antonio y luego ya si lo llevamos un poco al lado... Te vamos a liar triple, te vamos a liar y... Bueno, yo intentaré un poco reconducir la situación a nivel un poco profesional. Pues al final lo que decía hace un momento, lleváis trabajando ya mucho tiempo juntos y bueno, ambos estuvisteis participando de forma muy activa en dos revistas súper míticas después de la escena como Loading, que creo que fue la primera, y luego Gamestec. Contar un poco esos proyectos, esos inicios. Creo que tuvieron 12 números cada uno, si no estoy equivocado, si no estoy equivocado. Bueno, revistas súper míticas, pues del panorama, ¿no? Loading tuvo más, no sé cuántos. Tuvo un poquito más, tuvo un poquito más. Sí, tuvo más seguro. Y tuvo dos especiales más. Tuvo más especiales también. Yo es que, claro, en Loading estuve en los ocho primeros números y creo que el especial de Street Fighter, y no sé si toqué el de King of Fighters, la verdad. Que ni me acuerdo. Eso no lo tengo en memoria, tío. Yo creo que tú entraste... No entraste en el número uno, pero saliste en el ocho, que es en el que entré yo. Lo que pasa es que también hubo un extra de Street Fighter, un especial, y ahí escribí. Y escribí lo del Marvel vs. Capcom y todo eso. Claro, ahí estamos hablando finales de los 90, ¿no? Año 99, creo, más o menos. Sí, salió Dreamcast también, 98-99, porque también era cuando... Era lo que yo estaba especializado un poco en Loading, en Dreamcast, porque siempre lo he comentado, es la primera consola que compré en Japón directamente, en su salida. Y entonces, pues, dicen, hostia, alguien que sepa un poquito de Dreamcast y que esté al día, y me pillaron un poquito para eso, para dedicarme un poco a lo de Dreamcast japonés de importación. Experto en SEGA desde el siglo pasado. Sí, pero bueno, desde SEGA, pero hay expertos en SEGA mucho más... Ya te digo que Marc, por ejemplo, Funz, es mucho, sobre todo sobre la historia de SEGA, sabe mucho más que yo. Yo sé de videojuegos. No sé de videojuegos. No, soy modesto porque es verdad, porque yo lo que sé es de videojuegos en sí, tío. Y José, por ejemplo, para ir un poco ahí repartiendo, ¿cómo fue ese proyecto, esa revista Loading? Que supongo que, bueno, a partir de ahí ya, pues, prácticamente no te has movido un poco de este mundo, ¿no? Con diferentes proyectos, pero ¿cómo fue ese proyecto? Bueno, tuve una época que me aparté del mundo, pero volví. Imagino que esa época que todos hemos tenido en algún momento de apartarte, o casi todos, por un trabajo o por lo que sea. Pues yo entré en el número 8, sustituyendo a José, a Evil. Pero digamos que eso es en la revista escrita, en lo que es la web la hice yo desde el principio, la llevaba yo. Luego sí que cada uno empezó a escribir sus artículos y demás, los mismos redactores de la revista. Y bueno, yo no sé si ahora no recuerdo si entré porque me recomendó José, en plan, este es mi sustituto, o no recuerdo muy bien por qué, porque ya le llevaba a la web y dijo, pues tú mismo, no lo sé. Exacto, vale. La cuestión es que desde ahí, pues, hasta que finalizó la revista, pues, estuve ahí en todos los números. Luego, pues, la revista finalizó por desavenencias con la editorial, cosa que nosotros tuvimos después con la nuestra. Claro. Porque la editorial básicamente no pagaba. Nosotros llegamos a juicio. Llegamos a juicio, le ganamos el juicio. Lo que pasa es que luego el tío se declaró insolvente y no vimos un duro. Sí, ganaste el juicio, pero al final a la práctica tampoco sirvió de mucho, ¿no? Nada, pero estuvo gracioso, José, cuando llamaron al corrector que tenían ellos, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Decían, tenían ayuda en el juicio, tenían un tocho de revistas así nuestras y decían, es que no les pagamos porque todas estas revistas tienen errores. Entonces, como tienen errores, no les pagamos, ¿no? Y el abogado nuestro decía, bueno, pero ustedes las publican y se han lucrado, ¿no? Las han vendido, con o sin errores. De todas formas, ustedes no tienen un corrector para esto, como aparece aquí, ¿ves? Corrector fulano, no acuerdo el nombre. Sí, pues que pase fulano. Y el testigo de ellos le pregunta al abogado nuestro, ¿usted a qué se dedica en la editorial esta? ¿A corregir? Ah, pues ya está, no hemos preguntado. No hemos preguntado. Es maravilloso. La verdad es que el mundo de los juicios no es como los videojuegos, tío. No es como un Apolo Justice y un Benito Wright. No es tan divertido, tío. No es tan divertido, pero a veces pasan cosas, tío, que son realmente... Te divierten, ¿no? Te hacen mucha gracia, tío. Son un poco castianas y surrealistas. Son muy mágicas, tío. Son muy, como diría Martix, obvias, tío. La cara del Ángel Nieto, como lo llamamos nosotros, de editor de la... Quizás sí, cuando dijo el otro corregir. Bueno, entiendo que con todo lo que habéis contado, al final guardáis muy buen recuerdo de ese proyecto. Al final es una revista que con el tiempo yo creo que se ha convertido en algo muy mítico. Luego trabajasteis en otro proyecto, creo que también los dos, en Game Tech, una revista un poco posterior, ¿no? Y también un... Game Tech es precisamente la del juicio. La del juicio. La del juicio. Yo siempre suelo decir que de Madrid para arriba se fueron para Game Tech y de Madrid para abajo a Game Tech. Vale. Con Herrera también a la cabeza y en Game Tech como me puse ya. Y luego, pues, lo que tú has dicho antes, triple 12 números más uno de un extra que hubo y ya dejamos de hacerla porque nos debían ya cinco números. Pero vamos, que la revista vendía. Lo que pasa es que el tipo este era un cuco y él quería mantener todas sus revistas. No quería cerrar ninguna. Entonces, de las que le iban bien, financiaba a las que no le iban bien. No sé muy bien por qué. Lo picoteando, pero al final eso explotó. Fue algo misterio, subvenciones, lo que sea. No quiso cerrar las que le iban mal. Y al final, pues, se acabó cerrando la editorial porque entre unos que se fueron, otros que cerraron, pues se quedó sin revistas. Y de ahí, pues, pasamos... Yo creo que de ahí intentamos reflotar la revista, llevarla a otras editoriales, pero unas decían que no había financiación, otras que había... Incluso te acuerdas, José, que hicimos una editorial que nos dijo que nos podríais poner ahí, pero no sé qué pasó al final. Al final se fue dejando, se fue dejando y no la seguimos. La verdad, esa es la pena. Bueno, ahí queda, ¿no? Esa experiencia, ese legado y toda esa vivencia que supongo que hubo muchas. Hubo muchas. Eso, vamos, lo tengo clarísimo. Tengo clarísimo. Pero muchas. Pero muchas, sí. A nivel de corrección, había momentos muy, muy únicuestros. Sería cada cosa ahí. Pero tenemos que hacer el CD, que esta revista venía con CD. Ah, vale. Es por lo que todo el mundo la recuerda. Claro. Era una época que muy poca gente tenía internet. Lo adding, casi nadie tenía internet al principio de lo adding. Y podías poner ahí, tampoco había tantos problemas legales como puede haber ahora. Metías MP3, metías de todo ahí y no pasaba nada. Era la forma que tenía mucha gente de ver los trailers y las novedades, pues los vídeos que metíamos en los CDs. Claro, aquí te das cuenta cómo ha cambiado, que sí que han pasado años, pero al final tampoco son tantos que sí que lo son. Y dice, claro, en aquella época YouTube pues no existía y era que su internet era el que era. Y al final esos, inicialmente esas cintas USB-S y luego los CDs, pues ahí venían un poco información, resúmenes de los E3, las demos, etc. O sea, ha cambiado pues en 20 años una barbaridad todo. A día de hoy pues es tan fácil de ir en YouTube buscar un gameplay, buscar una review, buscar lo que sea. Pero en aquella época se nos ponía más complicado todo. Pero también era más mágico. Yo creo que también era más mágico. Pero bueno, al final... De hecho, es que no hay ni E3 ya. Fíjate, se cambió. Imagínate. Ya que yo era mágico esperar al E3, a ver todo ahí concentrado. Bueno, pero puede que su sucesor, como siga este ritmo, igual palma y todo. Imagínate. Sí, sí, puede ser. La última conferencia, ahora ya se le conoce como el no E3 y hombre, pues la última conferencia. Menos mal que el Xbox ha hecho ahí, bueno, ha hecho una muy buena conferencia porque no, no es lo de antes. Sí, ha sorprendido. La verdad es que yo no esperaba gran cosa y la verdad es que sí. Bueno, es que al ser los eventos digitales... Claro, el Summer Game Fest, si Sony, Microsoft y Nintendo tienen sus propios eventos, pues de qué se nutre. Entonces cuesta mucho, ¿no? Que encuentre algo potente, potente para que... Claro. Para que impacte. Es complicado. Pues antes de entrar en hablar de Game Prec, que al final es un poco el core de la charla de hoy, lo tenemos relativamente reciente, Retro Barcelona. Al final yo creo que... Aquí tenemos, como decíamos, un organizador que, bueno, el tío está metido en todos los sitios y también está metido en Retro Barcelona. Yo creo que está fuera de toda duda que es el evento, pues, retro más importante del panorama actualmente y ojalá que siga, ojalá que siga. Y bueno, ahí Game Prec estuvo muy, muy presente. De hecho, yo creo que lo petasteis, José. Quiero que me cuentes un poco cómo lo vivisteis. Ya estuvisteis en la entrega anterior, en la edición anterior, pero muy bien. Yo al final creo que este libro, por ejemplo, que luego hablaremos, creo que fue de los ítems más vendidos en Retro Barcelona, ¿eh? En Retro Barcelona. ¿Qué tal la cocina yo? Yo creo que el que más, sí, sí. ¿Cómo viviste en la feria este año? Pues muy bien. La verdad es que te puedo decir que casi como el año pasado, que también fue muy bien. No solo a nivel de ventas, que también, sino pues de ver... Hay como dos Josés. El José que quiere que le vaya bien la venta y el José que disfruta del evento, que le gustaría poder tener como un clon mío para turnarme con él. Y venga, ahora tú disfruta del evento, darte una vuelta, saluda a la gente, ve a estas personas que hace un año que no las ves, que son las verdes feria en feria, échate una partida. Y luego está el José, pues que, claro, va ahí a mostrar sus libros, a hacer un buen, entre comillas, show, es decir, aportar al evento con firmas, llevar buenos productos, que la gente los compre, que se les puedan, pues eso, que se los lleven un libro firmado a casa, que vengan al año siguiente y digan, jo, que hubo un libro, qué razón tenía. O sea, que digamos que los dos Josés, por así decirlo, están encantados. Sí, la verdad que... Te vi a ti y como a ti, pues, a 100 personas más que de eso, que los veo de whatsapperas. Sí. Y es una cosa que yo disfruto mucho. Vaya. Yo, de hecho, sí, me costaría decidir, te va a parecer que es mentira, pero me costaría decidir si solo pudiera tener una de las dos facetas o ir allí a vender y no saludar a nadie o ir allí a disfrutarlo. Yo creo que iría, sacrificaría la parte de venta por ir a disfrutarlo. Fíjate lo que te digo. Sí, entiendo lo que dices. Yo cuando me han preguntado un poco por el evento, que el evento está genial, hay un montón de tiendas, se pueden comprar libros de todo, jugar a máquinas, pero al final la parte social yo creo que es la más importante. Y creo que al final es el gran reclamo para muchísima gente, para la gran mayoría. Porque es eso, al final es un punto de encuentro. Estamos en un mundo súper digitalizado y a mí me pasa que soy un creador pequeño, pero al final ver ahí a un suscriptor y que te diga, hombre, triple, ¿qué tal? A mí no tiene precio. Y a ti a otro nivel te pasa igual. Al final, claro, tus clientes, que son clientes normalmente de la web, ¿no? Pues claro, encontrártelos allí y que les pueda firmar los libros, pues creo que no tiene precio. Encima allí teníais, aparte de un elenco importante, ahí firmando. Yo me llevé, todo lo que compré me lo llevé firmado por ti, por Evil. Daniel Sanz me dejó ahí su caricatura habitual, Bruno Sanz me dejó una dedicatoria espectacular, o sea que... Pero bueno, ahí queda, ahí queda. Yo le dije, haz lo que quieras, tienes vía libre para firmarme como tú consigueres, Dani. Hay gente que de hecho es que solo nos compran ferias, que dicen, no, es que no os compro un web porque me gusta compraros en feria, como sé que venís. Y nos lleva comprando desde la primera feria, literalmente, desde los ocho años. Desde la primera que asistimos como con Stan, que fue un retro Barcelona, precisamente, la tercera edición, si no recuerdo mal. No, la cuarta, la cuarta edición, que la tercera fue la del Poster de Castlevania, ¿verdad, José? Sí. Sí. Y las otras dos fueron ahí en Glorias. En Glorias, vale. Sí, que yo he asistido a todas desde la primera, pero con Stan desde... En el Hub, se llama. En el Hub. En el Hub y bueno, y esto es la del Museo Marítimo. Marítimo, esa fue la tercera. Bueno, y el año que viene, evidentemente, veremos a José y veremos ahí a Game Press, entre todo Barcelona, 2025. ¿Cuál dirías que fue el libro que más triunfó en la feria, José? Ese que acabas de enseñar hace un rato. Este no. De hecho, yo diría que fue el ítem... Igual me equivoco, ¿eh? Pero el ítem más vendido, en general, de toda la feria. Yo, mira, yo creo que fue entre este y el juego, el Gal Guardians, que tenía Impact Games. A 10. A 10 euros. Y yo creo que todo el mundo se lo pilló. Pero yo creo que entre este Super Nintendo Legends y el Gal Guardians fueron los dos ítems que más se compraron de forma repetida. Pero sin duda... Yo lo compré también, de hecho. Sí, sí, sí. Y al margen de Super Nintendo Legends, ¿alguna sí que, al margen de este libro, que estaba claro que iba a vender muy bien, ha sido alguno más de novedad que funcionara muy bien? Bueno, llevamos el del arte de Black Femur 2, que también funcionó bien. Llevamos también el libro de los videojuegos de terror, que tenemos allí al autor, Adrián, firmando. El tío es un crack, además de firmar muy bien, es como casi un vendedor. Explicaba el libro... Bueno, a ver, es el autor, pero explicaba cualquier otro libro como si fuera suyo. O sea que este fue muy bien también, el de Lopeta Naps, el de las consolas de videojuegos, que lo firma Bruno. Ya teníamos ahí la zona de los libros firmables, los tenemos ahí todos juntos para eso. Hubo un momento, el domingo por la mañana, creo que fue, ¿verdad, José? Tú viniste el domingo por la mañana, que nos juntamos ahí Bruno, José y yo, los tres sentados ahí en fila. Y sábado tarde, y sábado tarde. Pasándonos los libros, pan, 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 como una cadena de firmas. Sí, sí, era bestial. Sí, sí. Que Carlas, ¿por qué no lo llegó a tiempo? Pues llegó más tarde, llegó cuando estaba lo de la alesqui. Vale. Estaban todos ahí. No, no, era brutal y aparte era un poco el efecto llamada, porque claro, veías a mucha gente alrededor vuestro que se estábais firmando, más gente se interesaba y al final era un poco bola de nieve y bueno, genial, la verdad que... Joder, un libro en físico, que eso ya pues es algo de nicho, ¿no? Y encima te lo puedan firmar, vamos, yo estoy coincido contigo. Yo al final lo que voy a hacer ya es compraros los libros en ferias. Tengo ya muchos de los vuestros, pero los compraré en ferias. Y de hecho Evil me tiene que firmar alguno que se me olvidó y que me lo firmara. O sea que aprovecharé, que lo tengo cerca. Nada, eso es fácil, eso es fácil. De hecho, hasta estuviste firmando revista Lodin, ¿eh? Sí, Lodin y una Game Stage que tenía yo. Alguna firme yo también, sí. Pues José, lo decías un poco con el libro del arte de Blasphemus 2, que de hecho es uno de los temas principales que quiero tratar. Es uno de vuestros últimos libros de novedad, que por lo que he escuchado en varias entrevistas que has dado ya, está funcionando súper bien. También, además un libro que evidentemente es de videojuegos, solo faltaría, pero sí que igual se desmarca un poco de vuestra línea editorial habitual, porque es un libro de arte al uso. Cuéntanos un poco el proceso de este proyecto dentro de lo que es Game Press. Bueno, este libro, pues como tú dices, es un libro diferente. No es, digamos, nuestro tipo de libro habitual, pero no por ello desentona, porque a ver, nosotros somos editorial, que solo sacamos libros de videojuegos. Entonces, es un libro de videojuegos. La colaboración con Game Kitchen fue muy fluida. Desde el principio conectamos. Ellos vinieron comentando que querían hacer algo diferente al primer libro, que publicó Traditorial, que querían un poco desmarcarse de aquello. Y enseguida, pues, les convenció nuestra filosofía. Vieron que nuestros libros son todo calidad, que los cuidamos al máximo, que no sacamos mucho libro para no ser una fábrica de churros, como digo yo. Y que me perdonen quien haga esa práctica. No, no, esto lo hablamos en la primera charla y yo estoy muy de acuerdo. Al final, joder, a día de hoy sacar un libro en físico ya no es fácil. Pues al final un poco os intentáis distinguir, pues eso, aportando calidad y vuestros libros, a ver, no porque estéis aquí hoy, es que tienen mucha calidad. Tanto de nivel de contenido como de acabados. Y cuando comas algo en físico en la época actual, pues quieres que el acabado sea de calidad. Y Game Press, pues es calidad, es calidad. De hecho, cuando nuestros libros empiecen a coleccionar lo bestia, porque va a pasar, ya hay mucha gente que los colecciona, que tiene estantería solo de libros, e incluso de libros nuestros, o sea, que tienen todo lo nuestro. Y hay gente que tiene el full set de Game Press. El full set, claro, claro. Llegará el momento que va a pasar y entonces todos estos van a empezar a mirar, hostia, y ahora cómo consigo el libro tal, tienes la primera edición tal, va a pasar. Igual que en su momento mirábamos el Mega 32X como una cosa rara o cuando salió la Play mirábamos a los juegos de Super como diciendo, busquita esto encima y también esto que yo quiero, a mis polígonos, ¿no? O le va a llegar el momento que con los libros va a pasar. Bueno, de hecho, pasó. En el momento que tú dijiste que ibas a llevar Super Nintendo Legends, la gente iba ya a comprarlo porque sabían que era una de las pocas oportunidades, que bueno, luego hablaremos un poco de lo siguiente. Pero claro, en ese momento la gente se tiró en masa. Yo el primero que me faltaba. Yo el primero que me faltaba. Sí, de hecho, la edición normal se agotó tres horas o así. O sea, el libro sin la edición cerebro, y es cierto que llevábamos más de cerebro, ¿no? Claro. Pero la normal se agotó enseguida y de la cerebro al final sobraron cinco porque no nos dimos cuenta y los tenemos ahí debajo de otros porque ya el domingo tarde ya no había. Y luego, claro, haciendo revisión aquí, hostia. Así que bueno, esos cinco los pondremos a la venta en la web, no diremos cuándo porque para que no esté el especulador ahí con el F5. Y es eso, ¿no? Que por un lado dices, me alegraré de que llegue ese momento, de que la gente realmente aprecie el reconocer libro de videojuegos como un producto más dentro de los videojuegos, que no solo sea... Pero también por otro lado me apenará porque ahí empezará la especulación a saco, que es lo que intentamos siempre evitar nosotros. De hecho, por eso vamos a reeditar este Super Nintendo Legend porque estaban viendo ya unos precios que era demasiado. De hecho, también he visto... Perdón, interrumpo, yo también he visto ya Precios Locos en Wallapop del de las aventuras gráficas, ¿eh? Sí, sí, sí. De hecho, mira, hace poco... Sí. De hecho, hace poco, en el podcast que tengo yo habitual, traje a un invitado y siempre al final le digo que me muestre pues el ítem de su colección. Y un ítem fue el libro de las aventuras gráficas. Me dijo, hostia, es que lo he conseguido porque suerte que en una librería de barrio tenían uno. No sé cómo llegó allí. Porque estaba súper especulado. Y digo, ya, pues sí, está súper agotado. Y le pasó al Mega Drive Legends también. El Mega Drive Legends pasó, sí. Y al... ¿Cuál le ha pasado también a...? Le está empezando a pasar al Castelvania también. Un de Castelvania. Un de Castelvania que no lleva mucho tiempo agotado, pero ya le está empezando a pasar también. Hay gente que tiene olfato especulador, que se lleva años en esto y sabe lo que en un futuro se va a demandar. Y se dedican a eso. De hecho, en el libro de Grafemus, de China nos han comprado en packs de 10, de 9... Es una odisea para que llegue eso allí. Claro, claro. Pues volviendo al proyecto del libro de arte de Grafemus 2, al final decías que, bueno, es un proyecto, aparte, producido o coproducido por la propia The Game Kitchen, que se ganó en el primer libro en otra editorial, han apostado por vosotros, dándole un cambio un poco diferente al primero. Y habéis salido con dos ediciones, ¿no? La Standard y la Coleccionista. Y, bueno, por lo que te decía, que te he escuchado varias veces, está funcionando súper bien. Ya no solo aquí, sino a nivel internacional, ¿no? Se está comprando desde Rusia, desde China, de un montón de países. Sí, no sé si le he de gran mayorar, porque los envíos son un horror. Ya. Pero sí, sí, de todas partes del mundo. De hecho, hay semanas que tenemos más pedidos de fuera que de aquí. Solo con el libro de Grafemus. Ahora, es que encima creo que el libro de arte y Grafemus encajan muy bien, porque es que el juego, aparte de que es muy bueno jugablemente, claro, es que es puro arte. Es puro arte. O sea que... Y que encima ese libro de arte se haya quedado aquí en una editorial de aquí, porque al final es, bueno, pues producto de aquí a todos los niveles. Y es que encaja muy bien. Es que Grafemus es arte puro. Es que es una maravilla. A ver, The Game Kitchen, que son los creadores, son los creadores también del libro, junto a 6 Game Studios, que son los que lo han diseñado, junto a colaboración con nosotros, sobre todo en el último tramo de elaboración del libro. Pero es The Game Kitchen quien ha creado el libro. Son los mismos creadores de Grafemus y querían que fuese todo producción nacional. Claro. Entonces ya está bien también que tengamos un libro, un árbol potente en España, que todos vienen de fuera, sobre todo en Japón, lógicamente, Estados Unidos, donde haya estudios. Ya era hora que tuviéramos algo así también. Sí, porque eso recuerdo... Sí, porque eso recuerdo... No, que recuerdo que en la charla que tuvimos decía que, claro, que al final en el tema de libros de arte estábamos muy atrasados con respecto al mercado americano, al mercado japonés, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Y no solo porque haya producción propia o no, no se tiene esa cultura de... Yo veo colecciones, seguro que José no cuenta porque José tiene una colección también de Arbúsqued demasiado, pero José es una rareza. Lo normal es ver esas colecciones fuera. Sí. En el extranjero, tú ves colecciones de un español, el típico youtuber que va a enseñar la colección, que no lo critico, ¿eh? Es una moda, como puede ser cualquier otra. Y entonces se ven todos los juegos, todos los juegos, y no ves un puñetero libro. Tú vas a otro, a un coleccionista norteamericano, inglés, francés, y le vas a ver siempre una sección de libros ahí y sobre todo de Arbúsquedas. Siempre la va a tener. Es cierto, es verdad, ¿eh? Porque yo he visto muchas colecciones, he hablado con muchos coleccionistas y creo que aquí, bueno, pues todavía estamos un poco atrás. Yo, mira, yo cuando volví de Retro Barcelona, que a ver, yo compro mucho videojuego, pero en Retro Barcelona básicamente compré libros porque videojuegos compré pocos. Y claro, ese día ya me piqué y luego compré ya cosas por internet que quería porque creo que es un complemento pues genial para una colección de videojuegos. Sí, el videojuego es el core de todo, está claro. Pero al final el libro complementa muy bien. Y libros de calidad, libros de arte, un libro de arte a una edición coleccionista pues la complementa muy bien o al juego base. Y sí que es cierto, eso no había caído, pero es cierto que en colecciones así potentes que hemos visto muchas, José y yo y tú también, sí, es verdad, hay carencia, de libros tanto de arte como libros de videojuegos. Lo que pasa, bueno, esto va en consonancia un poco con el tipo de coleccionista. Si tú eres un apasionado y te gusta el arte y la música de videojuegos, al final acabas, yo tengo, bueno, mi amigo Daniel San, por ejemplo, en el tema Artbooks o sobre todo también en bandas sonoras, pues a él le flipa y en eso coincidimos mucho. Y creo que también hay mucho coleccionista que esa faceta de, sobre todo también, que le gustan los juegos de lucha, a quien no le gustan los diseños de Capcom de un juego de lucha o los de SNK, pues al final si eres un apasionado de este tipo de juegos, pues es un complemento bueno o es algo que te gusta tener. Y la música también, si te gusta también, es como digo, antes estaba también muy estigmatizado. Hostia, escucha música de videojuegos, no escucha música de verdad. Estaba súper estigmatizado, ¿no? Y a mí, no sé, a mí había bandas sonoras que me parecían, pero vamos, tremendas, ¿no? Y buscabas ese, y buscabas igual por, buscando por internet temas a ranch que venían de Japón, allí tenían una cultura del videojuego que cada videojuego, incluso las placas arcade y las máquinas arcade, Konami te publicaba tu CD de música de esa placa arcade y Capcom hacía lo mismo y cada una tenía hasta sus propias bandas musicales o grupos musicales que se juntaban todos los músicos de la compañía para hacer sus arreglos y todo, igual que juntaban a los ilustradores para hacer libros de arte y en ese aspecto pues su cultura del videojuego pues la cuidaba mucho y creo que eso va cada vez llegando a más gente. Sí, al final todo va evolucionando, está claro. Ponte a coleccionar hoy en día bandas honoras, precisamente barato no es, barato no es. Por eso, díselo a Retro Traficante que le encanta, tío, por ejemplo. Y José, volviendo un poco a este proyecto, al libro de arte de Blasphemus 2, en cuanto a elegir el proyecto, más o menos qué expectativas teníais en Gameplay, sabíais que iba a funcionar bien, porque bueno, ya Blasphemus yo creo que es una marca potente de Game Kitchen también, ¿ha superado expectativas? Más o menos lo esperado, cuéntanos un poco. A ver, depende, depende del, es que son muchas, tiene como varias vertientes, ¿no? Yo sabía que iba a ir muy bien, porque claro, Blasphemus es garantía de éxito, son juegos que son queridos en todo el mundo, es tanto, lo bueno es que son queridos por generaciones actuales, que prefieren, les gustan los juegos de hoy en día, y por generaciones retro, cuando tienes ese estilo pixel art, claro, es lo que hoy día se llama el neo retro, ¿no? El nuevo retro, pues tiene un público bastante amplio, además, son unos juegos que no tienen, no hacen distinción de género, lo juegan tanto hombres como mujeres, de todas las edades, y literalmente de todo el mundo, donde más juegan derechos en Estados Unidos, entonces yo sabía que iba a ir bien, lo que no sabía es que iba a ir tan bien en el extranjero. Tú confiabas mucho en las ventas aquí, pero no tanto en lo que es fuera de aquí, ¿no? Claro, entonces, las ventas de aquí, llega un momento que ya casi no las vas a hacer ni caso, porque la mayoría son de fuera, son del extranjero, y que no... Se ha vendido mucho más fuera que aquí, y aquí ha vendido bien. Pues es que ahora mismo no te sabría decir, al principio, no, al principio, las ventas de aquí eran más, pero a medida que ha ido evolucionando, o ha ido transcurriendo el tiempo, yo no sé si ha alcanzado ya lo de fuera, lo de aquí. Porque es que lo de aquí es lo que tú has dejado caer hace poco, la palabra nicho. Los libros de videojuegos no acaban de salir de ese nicho. Ya. Entonces, vale, pues te gusta persona, te compras el libro de persona, el nuestro, el nuestro es el bueno. Ahí queda, hay que decirlo. Te gusta, o sea, eso, Castelvania, te compras el libro de Castelvania. Luego, está ese perfil de comprador, que lo compra el libro porque es de su saga o de su producto favorito. Pero luego, no es como en el extranjero, pues que es lo que hemos hablado hace un momento, que es como un producto más, que es lo mismo que te compras un juego, que un CD de música, un vinilo, o te compras el artbook o el libro que va de tal. Entonces, claro, el flujo del extranjero no ha parado en ningún momento, cosa que en el nacional pues ha bajado. Es lo que suele pasar siempre. Al igual que una película en el cine que tiene sus días de estreno, sus semanas de... Tiene su prime y luego... Y su prime, no sale la palabra y luego pues que decae hasta que la retiran del cine. Pero sí, la verdad que muy bien, muy bien. No hay ninguna queja al respecto. Para el siguiente libro estaremos ya preparados para la reedición del primero que sale el año que viene. Vale. Y ya sabiendo eso, pues daremos... O sea, la reedición del primero la vais a llevar también vosotros. Sí, de hecho, en el libro, cuando compras el libro, detrás viene una hoja que es esta. Vale. Una hoja que puedes sacar. Viene retractilado y detrás, aparte de anunciar la edición de coleccionista de Selecta... está correcto, que está al caer. Que por cierto, inciso, a ver si lo enfoco bien. No sé si se llega a apreciar aquí bien. Esta es la portada real del libro de ilustraciones que lleva el de Selecta, que mucha gente se confunde como en los primeros banners de Selecta aparecía la portada del libro. Claro, sí, eso te lo iba a matizar yo, pero lo estábamos diciendo tú. O sea, el libro vuestro no es el que viene en la edición coleccionista. Tiene nada que ver el de Selecta son 60 páginitas, es muy pequeño. Sí, sí, sí. Y claro, no incluye... A ver, sí, incluye lo mejor, pero ya está, es un The Best Of. Pero es que el libro nuestro es todo. O sea, no hay más. Es todo lo de Blasemus 2 está ahí concentrado. Bueno, y lo que te decía, en la parte de abajo, pues ya está anunciado la reedición del primero, Complete Edition. Ahí ya, de Game Press. Para tener el mini full set de libros de arte de Blasemus con el sello Game Press. Con el sello Game Press. Y además que el primero le faltaba, pues, todo lo de los DLC que apareció después. Claro. Porque el primero, como se anunció como parte del Kickstarter, pues, lo tuvieron que hacer pronto, relativamente pronto. Entonces, claro, luego sacaron tres DLCs que no están incluidos. Y ahora es una reedición con contenido extra y todo actualizado. Sí, pero el contenido extra igual van a ser 100 páginas más. Claro. Tranquilamente. Contenido extra de verdad. Un DLC como los de From Software, ¿no? Que nos dan horas de juego. Eso es. Pues, pues, genial, yo me lo voy a comprar. Por hecho, mira, tengo, por suerte, tengo los dos Blasemus firmados porque la indie de, pues, fue parte del estudio y tengo, pues, firmado por muchos de ellos los dos juegos. Soy un fanático del género de Blasemus, de Game Kitchen, así que me faltan los libros de arte y también intentaré que me los firmen. Pues, muy contento, José, de que ver esta primera incursión en lo que son libros de arte, no libros, que aquí tenéis mucha experiencia, pues, esté funcionando también y entiendo que seguiréis un poco apostando dentro de vuestra línea editorial también por traer artbooks de calidad, ¿no? Sí, dentro de lo que, de nuestras posibilidades, sí, lo intentaremos. Son libros caros de traer, te exigen mucho también porque tienes que replicarlo exactamente igual, pero sí, la idea sí. Entonces, cuando tengamos algo más que podamos anunciar, lo diremos en ese sentido, pero sí, sí. Porque entiendo que al final un libro de arte puede llegar a ser mucho más mainstream que igual vuestros libros más habituales que son más divulgativos, ¿no? Porque al final igual puede llegar a ser más mainstream que igual un libro, pues, no sé, de Sute Maps, de Beat Maps, que igual son más divulgativos. Yo creo que sí que tienen un público muy, muy fiel, pero igual un libro de arte, claro, según el juego que traiga en la saga, pues puede hacer... depende del juego. Es lo que tú dices, depende del juego. A ver, tampoco un Super Nintendo, un Mega Drive, han vendido muchísimo. Claro. Me leyes, me refiero. Sí, sí, sí. Pero también porque tiene una calidad, la gente se corre la voz, el boca a boca, ya nos conocen, pero sí, si el libro de arte es bueno y es una buena saga, claro, eso no deja de ser un producto oficial, eso siempre cuenta, claro, ya es un plus para el que lo quiere coleccionar, ya es un producto oficial y sí, también te digo que son mucho más caros de producir, de traer, la impresión, todo, o sea, hay que mirar un poco los pros y los contras. Los pros y los contras, pero no todo una balanza y que al final, pues evidentemente, os pueda llegar a ser rentable y que podáis seguir subsistiendo, que es muy importante que haya editoriales de calidad aquí, pero interesante, interesante que apostéis también por libros de arte dentro de vuestra editorial y luego, y me parece también muy interesante lo que ese símil con la parte coleccionista que al final parece que los libros no se coleccionan y claro que se coleccionan, claro que se coleccionan y ahí tenéis un nicho importante de público objetivo, pues a seguir trayendo libros de calidad, José, y Game Press y bueno, también, por la parte que le toca. Pues lo hablábamos antes de este Super Nintendo Legends que yo lo tengo firmado y yo sí que ya lo tengo como un ítem muy preciado en mi colección y bueno, hace poco pues David, David Posca, creativo en Japón, lo comentaban en sus directos que bueno, os vais a animar y vais a tener una reedición, una reedición como hacéis vosotros, con contenido extra y con ciertas revisiones, contarnos un poco el Super Nintendo Legends 2.0. Sí, a ver, más que contenido extra es contenido diferente, a nosotros no nos gusta meter contenido nuevo en las siguientes ediciones porque nos parece un feo al que ha comprado la primera, eso lo dejamos para otros. Nosotros, si un libro tiene 192 páginas, por decir algo, la siguiente edición va a tener 192 también y si cambia algo pues va a ser actualizar porque también vamos a dejar un dato que esté desactualizado. Ahí, por ejemplo, en la reedición hay varios juegos que en esta primera edición que tienes tú hablan de que nunca ha salido en Occidente como el Triash of Mana, bueno, que entonces no era Triash porque ni siquiera existía ese nombre, era Seiken de S3, que es el nombre japonés, entonces claro, al sacarlo aquí en Switch, siempre hay cuatro y demás, pues ya lo tradujeron, claro, lo mismo pasa con el Life Alive, una serie de juegos que ya han visto o ya han pisado Occidente por fin, esto, tenemos que sacar el libro, José, para que nos dieran caso. Ahí fue, ahí fue el punto de inflexión para que nos trajeran el genial remake del Life Alive. Se va a tocar el del Seiken de S3, ese creo que lo escribí yo, y ya está tocado, ya está tocado, ya está tocado, ya lo ha tocado Bruno, o sea que, ya lo ha tocado Bruno, ya le fue un tigaretio, a ver qué me haces, tantos tocados y por Bruno, todo lo que sea actualizar fechas y tal, sí, ya lo ha tocado él, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo puede ser que escriba David si no hay páginas nuevas? Pues muy sencilla, algunos artículos cambian, vale, no el juego, el juego es el mismo, en una página estaba el Super Mario Bros, por decir algo, sigue estando sobre Mario Bros, Super Mario Bros, quiero decir, pero lo escribe otra persona, y eso por qué, porque en el primer libro, en la idea original del libro, David iba a escribir, de hecho, contábamos con él, él dijo que sí, lo que pasa es que le vino un grupo de trabajo y no pudo, claro, entonces, se buscó un sustituto, entonces, también hay otras dos personas que también iban a escribir y no pudieron, una porque era incompatibilidad de funciones, por así decirlo, vale, y otra porque, lo mismo que David, dijo que sí y luego se le acumuló mucha faena y no pudo, entonces, lo que hemos hecho es que los artículos originales, o por lo menos lo intentamos, que iban a escribir ellos, pues que lo, se cambian los que tienen, por los nuevos que están escribiendo ahora, o en su caso, los artículos que esa persona que entró para sustituirles, que es el sustituto, de hecho, en la primera edición hay un reactor que es el sustituto, el sustituto, vale, se le cambian por los originales, es decir, es como el director Scott, la visión del director, lo que siempre tuvo que ser, Super Nintendo Legends con los autores que iban a ser de buen principio, entonces, hay artículos del sustituto que no se van a tocar, porque vale, un poco es cuestión de quitarle todo, claro, pero sí que se ha repartido un poco, pues, entre los nuevos y, bueno, nuevos, viejos, y demás, hay alguna página que se ha cambiado por completo, porque había que, sí que haya, por ejemplo, Super Nintendo ha tenido un cambio importante en este tiempo, que es la Nintendo Switch en el online, claro, para jugar a la Super Nintendo con la suscripción, eso había que incluirlo también y luego, bueno, hay otra novedad que solo voy a dejar que lo veáis ya, vale, pero todo lo demás es lo mismo, quitando, pues, eso, la actualización en datos, de juegos que han salido, etcétera, etcétera. Y a nivel un poco de lo que es el arte de la portada, va a ser diferente, va a ser igual, cambia de sí, igual. Igual, igual, sí, podemos poner director Scott, pero no es plan, porque entonces, sí que se hace un keo a los de la primera edición, de hecho, lo bonito es tener las dos, ¿sabes qué voy a decir yo? Pues comprar las dos, pero si tienes las dos, tienes la edición de cómo debió ser y la edición, pues, de una tierra paralela, un universo alternativo, de cómo fue con el instituto. Yo, en mi caso, tendré las dos, eso ya lo puedo confirmar. ¿Y se puede adelantar un poco fechas de cuándo tenéis previsto sacar esa reedición? Te puedo decir que ya debería estar. Vale. Entonces, es que se ha ido trasando y entonces, pero la fecha no te la puedo dar porque no la sé ni yo después de toda la movida que ha habido y cambios de fechas, ahora adelanto este libro, hemos tenido varias, una reestructuración interna, pero sí te puedo decir que es este año. Vale, vale, perfecto, perfecto, pues hay que ser la gente atenta, yo el primero. Pues, José y Evel, ya para el final y yo también intenté, ya que te tengo aquí de invitado, que para mí es un lujazo, pues, y lo decía esto hace un rato y lo has comentado varias veces, al final si es una editorial, pues que, joder, que al final mismo hay muchos de los proyectos que sacáis, no inundáis el mercado de libros porque no es plan y no es vuestra forma de trabajar, pero claro, la gente también quiere saber un poco, pues, próximos, proyectos de Game Press, está ahí esa reedición del Super Nintendo Legends, pero algo que nos puedas adelantar, aunque sea así un poco de forma en clave, de forma en clave, José. No, mirad, ¿tú compras la Retro Gamer? Bueno, algún número he comprado, pero ahora mismo no la estoy comprando. No, no la estás comprando, porque si no ya te habrías enterado, porque ya ahí aparece uno anunciado. Vale, vale. ¿Qué lo puedo decir? Lo que pasa es que a mí no me ha llegado, yo estoy suscrito, no me ha llegado aún, si no te hacía así, pum, ahora mismo con ella. vamos a sacar un libro de pez de fútbol. Ostras, ahora que hay, haréis movida con pez de fútbol, ¿eh? Ya, pero es casualidad, o sea, no tiene nada que ver con eso. Está, es buen marketing, muy buen marketing, aquí sale el libro. te lo juro que si yo... Buen timing, buen timing. Sí, no, pues sí, que no lo hacemos por eso, ¿eh? No, nada que ver, o sea, si me está escuchando alguien responsable de este nuevo pez de fútbol, no tiene nada que ver, simplemente el libro lo llevamos haciendo desde la pandemia. Lleva cuatro años, es un libro muy documentado, lo está haciendo uno de los mayores, si no el que más, mayor coleccionista de pez de fútbol del mundo, ahí es nada. Todo el material, o sea, todo es suyo, todo lo que parece suyo, y además es un libro muy asequible, que se deja de malos rollos, ¿no? Porque el pez de fútbol, hay algunos títulos que se dicen que existe la licencia, que todos son, ya, son, y no va a todos los públicos, que es lo que busca un poco, pues, satisfacer al coleccionista más hardcore de pez de fútbol, porque se le dan datos de ventas, que se han sido proporcionados por la misma dinámica multimedia, hay entrevistas a los creadores, luego hay cosas muy frikis o muy bizarras, pero que molan, Por ejemplo, te explican en el pez de fútbol 2000, ¿no? Pues ahí podías jugar a la liga belga, pues te explica qué pasó en la liga belga en ese año, por ejemplo, o sea, que los muy futboleros, aunque no les guste el juego, tienen un libro de referencia de todo lo que pasó en las ligas durante esos años, y son de los pez de fútbol de Dinami Multimedia, es decir, hasta el pez de fútbol 2001, a partir de ahí ya no aparece ninguno más, luego, a partir de ahí los tomó Gaelco, y una vez ya, pues Gaelco dejó de producirlos, pues las marcas se perdió en el tiempo, y ahora acabado en manos de otra gente, que están haciendo este nuevo pez de fútbol, pero te digo, no tiene absolutamente, es de los pez de fútbol que hicieron los Ruiz, Dinami Multimedia. Pues muy interesante, y en principio saldrá este año ese libro, es vuestra idea. Sí, ya está anunciado en la Retro Gamer, o sea que es inminente, ahora, ¿cuándo lo anunciaremos cuando no? Eso ya. Porque en la primera charla, más o menos, ¿cuántos libros soléis sacar al año, es vuestra idea? En un año natural, ¿cuántos soléis intentar sacar? al mercado. Intentamos cuatro, porque a veces son tres, porque damos libro a libro, dedicamos mucho tiempo, es decir, nosotros no hacemos como hacen todas las editoriales, no me refiero solo a las de videojuegos, todas, que cogen un proyecto, el editor lee cuatro páginas, un capítulo dos, le dice, vale, muy bien, y ya se lo encarga a otra persona, y se olvida, no, aquí el editor, que soy yo, revisa todo, tiene que estar todo bien, yo soy muy tiquimiquis, soy muy pijotero, José es otro igual que yo, y José también revisa muchas cosas, ahora va a estar en un periodo un poco de stand-by, pero ya ahora va a empezar a revisar... Te van a dar curro, te van a dar curro. Seguro, 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 porque se viene un viejo proyecto, o sea, se viene algo gordo. Lo puede hablar, ese sí que lo puedes hablar, porque la gente ya lo sabe. Tampoco hay que dar mucho dato, pero bueno, puedo decir, que se viene un proyecto gordo, Teaturi Neville-Ryu, Starry Neville-Ryu, que ya le toca, y lo va a llevar todo él. Sí, eso sí. Vale, vale, vale. Pero eso con tiempo, eso va con tiempo. Aún está en periodo, bueno, ya hay... Ese proyecto se va para el año que viene, ¿no? A nivel de salida. Supongo que sí, veremos cómo se me da la velocidad y tal, pero es que antes hay que hacer también, hay que trabajar en una cosa que teníamos, le tenemos mucho... Bueno, que estaba ya anunciada y todo, y tenemos ganas de que salga, que sería el tercer Legends. El libro de Neo Geo. El de Neo Geo. Y ese... Hay muchísimas ganas, porque hay muchísimo material ya escrito, hay muchas cosas hechas, y hay ganas de que... De empezar a lo que dijéramos, a la fase final, que al final los Legends... En este por elegir títulos no, pero por ejemplo cuando te tocaba hacer el listado de Super Nintendo, más difícil incluso que el de Mega Drive, que el de Mega Drive fue difícil. Igual en Mega Drive empiezas con una lista de 300, 400 juegos, y tienes que ir reduciendo hasta llegar a... Es que es muy difícil. Y en Super Nintendo, y en Super Nintendo también es bastante infernal, incluso ya decidimos, hostia, vamos a coger pequeños artículos para referenciar algunos juegos que son muy chulos, que no ponerte tanta gente aquí, y que merecen estar en el Legends. Y siempre te dejas alguna cosa, a mí, no sé, en Mega Drive, hostia, no he puesto la Raw Flash, es un mata marcianos ahí, que a mí me flipa personalmente, pero claro, eliges entre 4 o 5, haces la lista, y cada uno va dando como puntos, vas comparando, y dices, tiene que salir este, porque si fuera mi lista, igual no saldría algún juego que a todo el mundo le gusta, pero a mí no me va tanto, y tienes que equilibrar. Y lo digo, Robocop. Entiendo que listas así, tienen que ser listas, pues, muy representativas, claro, igual a ti te gusta mucho un género, a José le gusta mucho otro género, pero al final, claro, es un libro para todo el público, para todo el público que le interese, y tiene que estar un poco todo representado. Y hay juegos innegociables, ya sabes, por ejemplo, en Super Nintendo, que un Super Metroid tiene que salir, y sabes que el primer artículo es Super Mario World, igual que Sonic en Mega Drive, son juegos innegociables, y además que te sirven un poco para hacer de piloto, al principio, porque bueno, siempre José y yo cogemos, venga, vamos a ver, cómo podemos hacer, qué podemos hacer de novedad en este libro, para que sea, que un Legend que tenga algún tipo de característica, que lo haga diferente al otro. El bonus game siempre va a estar lo de curiosidades y todo esto, pero siempre tienes que meter alguna cosita, también en maquetación, que José es muy detallista también, y le encanta. Bueno, si vas a hacer un libro de SNK, tienes que intentar buscar algo que te evoque a Neo Geo y a SNK, vas a buscar algún detallito o algo que te lo recuerde, y en Super Nintendo igual, en la manera en que él maqueta el libro y todo esto, pues igual que en maquetación. Son libros que los quiero maquetar yo, y ya casi todo lo tenemos externalizado, algunos los maquetas Sandra, por ejemplo, que está con nosotros, pero ya muchos se maquetan fuera, pero los Legends no, los Legends es el producto propio, eso... Claro. Aunque tenga yo mil cosas más que hacer respecto al primer Legends, casi lo único que tenía que hacer era maqueta, inscribir, en esto saco yo el hueco de donde sea y lo voy maquetando. Claro, es que al final Game Prey ya es una marca potente y dentro de Game Prey, Legends es como ya la marca más representativa de lo que es Game Prey. Claro, al final arrancasteis con el Mega Drive Legends, ¿no? Y claro, a partir de ahí, pues todo ha sido... Y queremos que se amplíe, ¿no? Al final que lleguen más consolas y más... Aunque alguna es difícil porque siempre tienen miedo, ¿no? De... Hostia, esta consola no tiene tanto público y... Tanto tirón. Tanto tirón. Oye, pues hablando de Legends, y esto David me lo va a entender fácil, como estamos aquí en territorio secta roja, hablando de Legend de Leyenda, oye, un Switch Legends, yo creo que tarde o temprano tiene que acabar. Sí, pero dejaremos que llegue al final de su vida un poco. Claro, cuando ya hayas superado a Play 2... Cuando ya hayas superado a Play 2, así le dedicamos un artículo ahí especial, la consola más vendida de la historia. Y ya está. Que es algo que sabes que a algunos les producirá urticaria o les hará desaparecer de las redes durante un tiempo, pero ya lo sabes. Exacto. Exacto. No, pero ahora fuera de coña, José, tú crees, yo creo que un libro de Switch con la fiebre que está teniendo funcionaría, si el libro es de calidad, evidentemente, y supervisado por los otros, creo que podría tener muchos visos de ser un éxito, ¿no? Porque, joder, Switch ahora mismo está en boca de todos. Yo me río solo pensando en el aluvión de juegos indies, que, por ejemplo, no hemos jugado ninguno de los dos y que tendrías que juntar a mucha gente, sobre todo para que no te dejes algo que pueda ser muy chulo. Sabes que lo de Nintendo va a estar, ¿no? Va a haber unos juegos que van a estar sí o sí. Pero es que en el mundo indie a veces te puedes dejar cada juego que es realmente alucinante y no lo has probado porque, mira, por desconocimiento, por muchas cosas, porque pasa desapercibido, que es lo que pasa muchas veces en títulos que son de mucha calidad, pero que no llegan a todo el mundo. Y Switch es un sistema que, ojo, ojo, ¿cuántos títulos puede llegar a tener Switch ahora mismo? Entre indies y todo eso. ¿En físico, por ejemplo? En físico, por ejemplo. Yo creo que por encima de 3, de 3,500 seguro. 3,500. Claro, ¿habría que meter este en el físico o no? Sí, claro. Y luego en digital habría alguna cosa más que no. En digital yo creo, yo estimo que tenemos que estar ya por encima de los 6,000 juegos, 6,000 y 7,000 juegos. Claro, es una barbaridad. Es un locurón. Sería algo de varios volúmenes si quieres hacerlo bien. Y tienes que obviar muchos juegos y, no, o tienes que hacer un libro más grande o dos volúmenes, como ha dicho José. Tienes que pensártelo muy bien. Y también tienes que dejar un poco pasar porque iremos primero, sobre todo a sistemas antiguos, que también es un poco el público. Pero, ostras, a mí ya también me gustaría, incluso me gustaría hacer de máquinas arcade legends. O sea, genial. me encantaría, me encantaría. Con esos arcades que yo creo que han marcado época. También sería muy chulo. Sería muy chulo, pero ya te digo, ideas ahí, vamos. Ya. Un Swiss Legends, José, lo tenéis que hacer. Igual ahora es pronto porque está el sistema vivo, pero un Swiss Legends hay que hacerlo, hay que hacerlo. Swiss leyenda, Swiss leyenda. Tienes que ir comprando los libros y cual de aquí a que cierre el catálogo Nintendo, lo ventamos. Perfecto. No, pero la verdad que joder, cuando lo decías con lo de las listas de Super Nintendo y Mega Drive, claro, es que es un trabajo titánico, porque claro, al final dices que dejo fuera, luego también hay una parte muy subjetiva, que evidentemente siempre va a estar, porque al final vosotros sois personas igual que el resto y tenéis vuestros gustos y vuestra visión subjetiva de todo, pero claro, también tenéis que intentar ser un poco equitativo, no representativo del catálogo. Creo que... Me he dado cuenta una cosa, que esto lo voy a soltar aquí para que quede registrado. Cuando salga la Switch 2, como se llame, me juego el cuello que va a ser retrocompatible con la 1. Claro, seguro. Entonces, ¿se van a mezclar ahí los dos catálogos? No, pero bueno, si se van dando los rumores, al final el Switch Legends incluye un Wii U Legends, tío, porque se ha comido todo lo de Wii U. Claro, claro. Es como un Wii U Legends ahí, lo puedes incluir. Solo queda uno, creo que solo queda el F-0. No, queda el Star Fox, tío. No, queda el Star Fox, quería decir el Star Fox. el Kirby. El Kirby queda, pero hay rumores de que se va a anunciar en breve para Switch. Y el Xeno X. El Xeno X. Y luego algún juego deportivo que igual no ha salido aquí. O algún juego como el Devil Threat que yo creo que se quedará en la Wii U. Ese sí que se va a quedar en la Wii U. Sí, porque un libro de Wii U de exclusivos creo que lo hacéis rápido, José. En una tarde está hecho. En una tarde está hecho. Creo que no vende mucho. No, pues la verdad que volviendo al tema de Legend ya como marca, creo que es genial que sigáis un poco apostando. Evidentemente entiendo que son proyectos súper complejos porque al final, pues encima que para vosotros implica muchísimo. Es que es una maravilla. Y luego lo decías tú antes, aparte del contenido, es que evoca nostalgia pura y duro el libro de estos. A nivel de cómo está maquetado, de cómo está diseñado, de lo que se muestra. Claro, y es un formato de libro más grande. El de Megadrive intentaba emular una caja de Megadrive. El de Super igual. En edición Cerebro de la Bestia, pues ya queríamos que, José sobre todo, quería que hubiera una caja de cartón que te evocara, en este caso al cartucho PAL, pero bueno, es porque se publica aquí. A mí ya sabes que me va más Super Famicom, tío. Me gusta más el formato. Pero para un libro está bien. Para un libro Super Famicom hubiera quedado de lujo, tío. Ya. No hubiera quedado de lujo. Bueno, la caja también está. Sí, tiene sus tintes, tiene sus tintes. Es un libro muy completo. Yo me lo he devorado, me lo he empezado a leer a los dos días y me lo he devorado, me lo he devorado. No leo mucho porque mi tiempo lo gasto en jugar y en crear contenido, pero ahora lo que leo es de videojuegos, que siempre está bien. Leer siempre está bien y de videojuegos, pues más todavía. Más todavía. Bueno, Leyes, por cierto, cuando irrumpió el primero el Megadrive Legends en España, en el 2016, eso fue un antes y después en la historia de los libros de videojuegos aquí, porque había una editorial o dos y casi todo lo que sacaban era el libro de texto corrido, más claro, cero imágenes. Claro, llegamos, pum, y es como, hostia, hemos pasado del libro con páginas amarillas, capítulo 1, capítulo 2, a eso, más grande, visual, papel de buena calidad, tapadura, o sea, revolucionamos el mercado. Luego muchos nos han intentado copiar, han salido sucedáneos, incluso hay alguno que se ha copiado lo de Legends. Ya. Le ha puesto Legends, cuando no eres Legends. Por cierto, inciso, tenemos la marca registrada, la próxima... Abogado, ahí es. Una broma, la próxima abogado, Charlie Bader Milagro. Tienen experiencia en Júlio, ha quedado claro al principio de la charla. Ha quedado claro al principio. Para que lo quiera entender... Y bueno, y hasta lo de las cars... Porque tuvo aquí una financiera que me dijo, no, no, no lo hagas, no lo hagas. Hasta lo de las cars se ha copiado un poquito, porque dijimos, hostia, vamos a hacer algo, un elemento que sea chulo, que encima tenga información sobre los juegos e incluir un poco en las ediciones las cars, que yo creo que molan, tío. Además, si lo dedicas a videojuegos o consolas, en este caso en consolas, pues un dibujo de consola, pero en videojuegos mola mucho porque pueden meter un momento icónico de ese videojuego. Y, joder, es que la gozamos cuando se diseñan cars, tío. La de Mega Drive o esto, una de Gunstar Heroes, tío. Y, joder, y dice, hostia, te decía yo, hostia, pon el tablero, tío, pon la fase del tablero. Y luego metiste también el televisor con los jefes, tío. Pues, joder, el televisor con los jefes en la caravana de jefes. Pues esas cosas molan, o el Rocket Knight meterlo ahí en la montaña, tío, o el OutRun en la salida del coche. Pues ese tipo de cosas nos molan. O el Contra 3, o hacer una car del Contra, de Contra 3, de SuperProBotector, metiendo el icónico momento del bicho que te abre las puertas, tío. El calavera, que digo yo, calavera metálica. O sea, pues a mí esas cosas, esas cosas las disfrutamos. Un pequeño texto, además, que lo escribes rapidito. Sí, cada tarjeta viene como un texto detrás, que estamos haciendo un álbum, porque nos lo pide mucha gente para coleccionarlas, y en el álbum, además, pondrá quien ha escrito cada texto, porque las tarjetas no lo ponen. Entonces, eso, como la primera no se hizo, eso fue un fallo, desde la primera tendría que estar, pues ya no lo estamos poniendo tampoco ninguna, pero en el álbum va a poner quien ha hecho cada texto, del número, en el libro, aunque salió tal tarjeta, o sea, que se nos lo pide mucho, porque hay gente que está coleccionando los sobres, como las enviamos en sobres, claro, las pistolas, y no los tira, y eso, como el sobreviene luego y tal, pero lo suyo es un álbum, hay bien clasificaditas, pues como hacía SEGA en algunos juegos, que metían las tarjetas aquellas con los agujeros, ¿HUM? ¿Pero SEGA Edge 2? SEGA Edge, por ejemplo, los 2500, ¿no? ¿Los incluyo? Sí, se nota que sois coleccionistas, porque al final todo lo manejáis alrededor del coleccionismo, y está bien, está bien, porque al final es parte de vuestro público objetivo. Oye, pues siguiendo con el tema de Legends, más o menos desde que os planteéis hacer un Legends hasta que sale al mercado, ¿qué tiempo se tarda? Porque claro, hay un trabajo de documentación, de consenso, bueno, de todo lo que implica, que más o menos de media, ¿qué diría José o Évil, un Legends? José lo sabrá mejor, pero son igual más de dos años, tranquilamente, en algunos casos. Sí. A veces depende, en los últimos dirías, hostia, podríamos haber optimizado, pero el problema es que también crece el número de libros que tienen que salir y a veces la producción propia pues se va ralentizando y eso es la putada, pero ostras, ya molaría optimizar un poquito más y sacar más rápido, pero cuesta, pero cuesta cuando hay tantas cosas que sacar. Como son libros que llevan tanto tiempo, pues no es, como yo que sé, pues una carrera que sabes cuando empiezas y cuando acabas y no hace más que correr, ¿no? Entre medias, pues pueden aparecer otras cosas, otro libro, lo que sea, y aunque no se para por completo porque son muchas, muchas partes de la cadena, hay mucha gente escribiendo, a lo mejor paro yo, pero José sigue escribiendo o el otro sigue corrigiendo o el tal sigue diseñando lo que sea, pero si pudiéramos concentrarlo todo, a piñón, que no hubiera más que eso, pues sí, yo diría que lo que dice José un par de años porque claro, son mucha gente, hay que coordinarlos, hay que hacer que todo, pues que tenga un mínimo de calidad los textos, luego las capturas, las capturamos nosotros, cada uno, cada autor o casi cada autor se captura las pantallas, no son sacadas de internet como la mayoría de libros que hay por ahí, toda la más mínima tontería está mirada y lleva su tiempo, nosotros para que te hagas una idea, Marcos, tardamos lo mismo, en maquetar una página de un Legends que a lo mejor tardamos en maquetar tres, cuatro capítulos de un libro de texto corrido y creo que para más dan. Claro. Y bueno, ibas optimizando con el tiempo porque ahora ya aprende, hostia, una caja de bonus, ya sabe José más o menos cómo colocar, pero el primero imagínate y el de Super fue mucho más fluido. Sí, porque aprendiste mucho supongo en el de Mega Drive, claro. Sí, 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 sobre todo mucha experiencia. Sí, aparte, yo tengo los dos, de hecho me compré los dos y joder, al final ves un poco el concepto Legends pero cada libro tiene su qué y eso es muy importante porque al final son dos sistemas muy diferentes pero sí que en parte ves ahí esa esencia de lo que es lo que digo yo, la marca Legends que al final es una marca ya vuestra. Sí, sí. Pues José, Évil, pues hemos llegado un poco al final, la verdad que un placer inmenso, una horita de charla y nada, ya habéis repetido, bueno, Évil ya no sé, ya he perdido la cuenta cuántas veces ha habido por el canal, pero José ya lo ha tenido dos veces, espero que sean muchas más y de verdad, seguir así, José, seguir así en Game Press porque da gusto tener aquí en España editoriales que apuestan por esto, que no es fácil, que entiendo que no es fácil, pero bueno, ahí con buen trabajo y con pasión, que se nota que ahora tenéis, pues salen libros de calidad para adelante. Gracias también por esas pequeñas primicias que has soltado por aquí y nada, pues un placer y nada, dejo que decidáis la charla de hoy. Empezamos con Évil Bá. Nada, pues no, un placer siempre pasarse por aquí, triple, y nada, hoy acompañando a José y hablando de los Legends, a ver, tengo ganas sobre todo de que se acerque ya el lanzamiento de algo así muy chulo, tengo muchísimas ganas sobre todo del libro de SNK y NeoGeo porque no sé, le he metido muchas horas y mucho amor ahí a muchas cosas y tengo ganas de verlo, tengo ganas sobre todo de verlo, de verlo y plasmado porque creo que a la gente le va a molar, tanto al que le gusta NeoGeo como al que iba a jugar a las máquinas, porque no sé, una consola y un sistema, bueno, una consola y un sistema de arcades, de recreativos que tiene esa mística, ¿no? Sí, tiene esa aura. Tiene un aura además de ser de producto elitista en sí también pero que a la vez llegaba a todo el mundo a través de los recreativos. Claro, yo no colecciono NeoGeo pero ese libro lo meteremos en la colección seguro, seguro. Es que bueno, coleccionar NeoGeo es algo que está complicado es algo que hoy en día está complicado y bueno, y a mí ya te digo que me encantaría que ojalá hubiera llegado a mucha más gente. Lo que pasa es que ya el concepto de máquina y los costes que tenía comparado, por ejemplo, con Super Nintendo, con Mega Drive, con PC Engine, todas las consolas que salieron siempre, como digo yo, buscaban abaratar costes al final para producir, para buscar ese equilibrio, ¿no? y para que pudiera llegar a más público y sin embargo NeoGeo es que era un sistema de decir, hostia, el arcade en casa pero de verdad, la última tecnología que existía en aquel momento en casa. En los hogares. Y es que valía mucha pasta, valía muchísima, muchísima pasta. Bueno, ahí aportaréis vuestro granito con ese libro para que la gente de una forma u otra se meta en el mundo de SMK y en el mundo NeoGeo. Sí, al final ayudó mucho sobre todo cuando salió la emulación de NeoGeo ayudó muchísimo y mucha gente pues lo pudo disfrutar y sobre todo también a través de los salones arcade. Y nada, me lo he pasado muy bien como siempre. Me lo he pasado muy bien y nada, y nos vemos en otra. Dejamos al jefe que despida ya la charla. Dejamos al jefe, dejamos al jefe. Yo me enrollo como una persiana. Al CEO, como dice Bruno, el CEO. El CEO. El CEO, el CEO. No sé yo. Pues nada, lo mismo, triple. Encantadísimo estar por aquí esta segunda vez. Seguro que van a hacer muchas más. Seguro que sí. Por hecho. Y en la mejor compañía, a ver si miro bien aquí de José. Exacto, exacto. Que siempre, yo con él como hermanos, o sea que para lo que haga falta y muy a gusto, ya digo, se me ha pasado la hora que ni me he entrado. Pues haremos una tercera pronto y muchas más. Y bueno, yo con mi pequeño altavoz pues intentaré que esta charla llegue al mayor número de gente, que los que no se conozcan que ya, que todo el mundo os conoce, pues que os conozcan, que os interesen por un poco lo que hacéis porque al final son libros de calidad y coleccionar videojuegos no es únicamente comprar videojuegos, también hay libros, artbooks y muchas cosas y ahí tenemos a Gamepress como un actor muy importante aquí en España y bueno, y fuera de España. Ahí ha quedado claro con esas ventas internacionales del libro de arte de Blasphemus 2. Pues José Évil, un placer inmenso y nos vemos pronto. Un abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.